Nosotros hemos propuesto el censo para octubre del 2023, como ustedes lo han podido escuchar desde ya hace meses atrás. De esa forma el alcalde municipal dejó en claro la postura que lleva a la reunión con el gobierno nacional que se llevará adelante la ciudad de Cochabamba para el día de mañana, expresando que buscarán como AMB una posible solución y salida al conflicto nacional que se vive. Yo voy a hacer toda mi tarea, mi trabajo, todo mi esfuerzo como AMB, vamos a ser los alcaldes del AMB para que se entre en cintura y logramos entender que muchas veces para avanzar hay que ceder. A criterio y análisis del alcalde municipal, la reunión en Cochabamba es para que el gobierno ceda que el censo pueda llevarse el año 2023, pero que sea una región que es de su favor, más no así en Santa Cruz. Es que el gobierno ha convocado a Cochabamba para ceder en Cochabamba y no ceder en Santa Cruz. Vale decir, si va a perder el partido de fútbol que no sea con goleada, que sea un 1 a 0. Entonces, convocando a Cochabamba con organizaciones y con los 336 municipios ahí, para decir, bueno, que sea el 23, pero no porque me lo pidió Santa Cruz. Expresó su preocupación por cómo los ánimosos están caldeados en distintas regiones, donde en vez de pacificar, hoy se comienza a incendiar el fuego por el censo. Entonces, un procedimiento político. Si eso es así, está bien. Yo he lamentado que en vez de que sea este viernes, porque no se ha convocado ayer miércoles, y podíamos haber ido, podíamos haber asistido. Había hasta una buena vibra ahí del comité interinstitucional de considerar seriamente ir a Cochabamba. El presidente de la Casa Cívica hizo un llamado. Tanto al alcalde como al gobernador se acuden al encuentro que se tendrá en la ciudad de Cochabamba, que lleven la postura oficial de Tarija y que sepan defender al departamento. Le pido, he escuchado al alcalde Torres, Johnny Torres, el presidente de la MB, que va a participar, que van a asistir. No sé la verdad si el gobernador asistirá. Yo les pido de que no traicionen al pueblo tarijeño y que se van a asistir a un lugar donde obviamente no van a solucionar ni van a resolver nada, reitero. Mostremos de que hay una vocación como Tarija siempre de diálogo, pero lleven la postura tarijeña. El presidente de la Casa Cívica no confía en esta reunión, por lo que no van a participar ni acudir con ninguna comitiva, simplemente esperando resultados. Y lamentablemente de entrada vemos que esta convocatoria va a ser fallida nuevamente, porque se está convocando a los municipios, son 336 municipios de toda Bolivia, de los cuales todos sabemos que 224 municipios son del movimiento socialismo. Van a ir a votar seguramente y una votación van a aplicar rodillo. Ratificó una vez más que el encuentro simplemente será un show político, más no así un encuentro de resolución para resolver los problemas que vive actualmente el país. No van a solucionar nada, simplemente un show, una muestra donde van a ostentar y mostrar todo el respaldo que tiene con su militancia, con sus aliados políticos.